Música Estamos en la mezquita de Izticlán Es la tercera más importante Estamos en el Zunistán, el sudeste asiático La primera está en la Meca La otra está en Medina Y esta es la tercera Es bien importante porque Izticlán significa la independencia Tiene, la cúpula tiene 45 metros de diámetro Porque se terminó en el 1945 Que es la época de la independencia Para allá está orientado hacia la Meca De aquel lado oran los hombres De este lado oran las mujeres Chau Música Música Estamos en la parte externa de la mezquita Adentro caben Y afuera Cuando hay el ramadán que se llena todo Caben 250 mil personas Internamente tiene 5 pisos Música Ahí al fondo Ahí está El monumento de Moná De Moná Música Mira uno allá de este grupo Música 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 Música